Frena de eso, noticias. De los trabajadores prácticamente han sido abandonados. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo no cumplen con su deber. Por ejemplo, en la Dirección General de Trabajo se niegan a entregarle copia autenticada a los sindicatos que están en copa de la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Esa negación no permite actuar de forma jurídica contra ese tipo de resoluciones que se han producido. A los trabajadores que llegan allí a reclamar derechos se les niega el ingreso del dirigente sindical que los asesora. Eso los dejan indefensión porque el que viene en representación de la empresa es un abogado. Esa es otra práctica que está teniendo el Ministerio de Trabajo. Las inspecciones que se están solicitando no se están realizando. Y así sucesivamente una serie de demandas que hay de distintas organizaciones sindicales en torno a este problema. En el caso de Suntra, el día 27 de mayo le enviamos una nota a la Ministra para que convocara una reunión con los empresarios de la CAPA. Hasta hoy ellos se han negado a esa convocatoria. Es decir, que no se puede discutir el problema de la industria de la construcción de forma ordenada, seria, para ver cuáles son los temas que hay. Así que ese es parte de los problemas que se van a plantear en detalle es si somos recibidos. Y lo otro es seguir oponiéndonos a todos estos entramados jurídicos que hay. Ya hemos anunciado que la próxima semana se van a presentar dos recursos de inconstitucionalidad. Uno contra la ley 157 y otro contra el decreto 101. Y adicionalmente, pues con UCI dará a conocer algunas acciones que llevará a cabo la próxima semana. Mañana van a haber piqueteos en la distinta sede del Ministerio de Trabajo en el resto del país. Y adicionalmente, mañana se cumplen 14 años el asesinato de Osvaldo Lorenzo y el 16 del asesinato de Luis Arguello. Fue un gobierno PRD, gobierno de Martín Torrijo. Fue el gobierno donde también mandaron a Mayres Barcas Negra con 500 dólares y una pistola, a Ana Matilde Gómez que lo recibió para perseguirme a mí. Es decir, esto no se puede olvidar. La historia, la sangre con la que se escribe la lucha y los derechos de los trabajadores jamás serán olvidados. Así que vamos a conmemorar también mañana esos 13 años. Y en horas de la tarde a las 6 vamos a tener un conversatorio, dirigente de Suntra, por Zoom, rememorando esta situación. Así que son las acciones que tiene convocada CONUSI para esta semana. La reapertura de algunos bloques en las condiciones que se mantienen hasta el momento. ¿Qué es lo que ya conocemos? Es decir, el virus está fuera de control. Lo que aquí debió haber ocurrido hace mucho tiempo y hay prueba de ello, es que se debió decretar la cuarentena total y darle 500 valuas a cada trabajador con contrato suspendido, a los cuentapropistas, a los desempleados, a las familias vulnerables. Eso no se hizo, ahora esto está regado. Y obviamente la reapertura sin orden, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir lo que está ocurriendo en el proyecto hospital de Puerto Armuelles. Se reabrió, hay entre 7 y 15 personas contagiadas, el proyecto se volvió a cerrar. Pero ahí se pone en riesgo la vida de la gente. No solo del que va a trabajar, el de su familia, porque el que está contagiado puede llevar ese virus a su casa. Es decir, que estamos frente a una catástrofe realmente. ¿Cómo el gobierno ha manejado esto y las pocas soluciones que ha dado? ¡Cómo la ministra de la OCA me apresenta a los empresarios! ¡Cómo la ministra de la OCA me apresenta a los empresarios! Frenadeso Noticias.